La que no diga que no hay ser Cuando yo grabo y flore, pañaré Una lluvia que me cría Si yo flore, te mandaré y acuaré Cuando yo grabo y flore, pañaré Si no caerás lo que puedo En tu canto me pensaré Cuando yo grabo y flore, pañaré Cuando yo grabo y flore, pañaré Cuando yo grabo y flore, pañaré Si no caerás lo que puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 Pa, 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 pa 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 4, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 8